Vaya mierda chicos, quería hacer un vídeo así especial, ¿no? Con el regreso de Hadani al Call of Duty y mirad lo que me ha pasado. La grabación a tomar por culo. Y encima estaba el más media también, ¿no? Un mítico de mi clan, nos habíamos juntado, una tarde de risa, salieron cosas muy buenas. Pero ¿qué pasa? Que cuando grabo con la Khan, pues me tiran mucho de recursos del ordenador y me peto, ¿no? Está todo desincronizado, el audio y el vídeo acelerados, no sé qué coño ha pasado, ¿no? Como veis, se hizo un ninja Hadani, ¿no? En su segunda partida y fueron risas. Me jode perder esto, ¿no? Pero bueno, por suerte habrá muchos más vídeos. Lo siento chicos, quería explicaros esto, el troll trolleado, tío. Qué puta mierda, tengo que comprarme un nuevo ordenador, pero me da por culo, ¿no? Dejarme ahora tanta pasta en un nuevo ordenador. Pero a ver, este es del 2012, ¿no? Para lo que hago necesito un buen ordenador, así que nada, habrá que invertir ahí el partner. Y nada chicos, no sé si formatear o qué cojones hacer, pero grabar vídeos con la Khan me gusta mucho. Joder, justo enseño la cara y mi ordenador va a pedales, ¿no? Pues es lo que hay chicos. Editar vídeos con la Khan, tardo como 10 veces más porque siempre me desincroniza el audio y es un coñazo hacer parte a parte todo e irlo sincronizando. Y esta vez ni eso, ¿no? Esta vez ya simplemente el vídeo también se me jodió, así que nada, ¿no? Es lo que hay. Yo les pondré algunos clips, ¿no? De otro día que grabamos así en plan lloros, algún fail, ¿no? Lo típico de siempre, ¿no? Con el grupo. Pero bueno, ya os hubiera un mejor vídeo otro día. Solo quería comentaros eso, que ya grabé Call of Duty con Hadani. Coño, que me lo estáis preguntando todos, ¿dónde está el Call of Duty? Pues tengo este problema, ¿no? Me mola grabarlo con la Khan, ¿no? Ya que he enseñado la cara, pues me mola hacer vídeos con la Khan. Pero tengo el problema este, ¿no? Que el ordenador me va mal y me desincroniza. A ver si lo arreglo o me compro otro. Yo qué sé qué cojones hago. Pero bueno, quizás estos días suba más vídeos sin la Khan que con ella. No lo sé. Espero que lo entendáis. Y nada más, chicos. Me jode porque se había sacado un ninja al chaval ahí en su regreso. Y bueno, pues lo habéis visto, pero se ve como la mierda y no tenéis nuestras reacciones ni nada. En fin, no me enrollo más. Os dejo con el resto del vídeo. Un saludo, chicos. ¿Ya estás en vez? ¿Estás delante mío? Mira, estoy con Pika. Defendiéndome, Pika. Yo te, yo te... ¡Uff! ¿Estás loco? Mira, ya mataba uno. Mira cómo rusé. Venga, va. ¡Eh, hay otro! Anda, que me cubríos, cabrones. ¿Eh? No haberte metido en su base, que no sé qué pasa aquí de la boca. No lo veo. Eso es, que me pire de ahí. Cuidado la espalda, no hay nadie mirando a la espalda, ¿eh? Sí, sí, hay uno aquí. No sé quién es. ¡Eh! Eso no es la espalda, Pika. Eso no es la espalda, ¿eh? Me han visto. Joder, tío, Pika, tío. Se me curta por delante, me viene un tío y me vea un frangazo. Eso no es la espalda, tío. Eso es medio. Mira, mira, mira. Mira, tío. Mira, derecha. Mira, vale. Madre mía, Charlie. Gracias por hacerme de fuego, tío. Suerte que soy tus ojos, Pika. Suerte que soy tus ojos, Pika. Madre mía, Pika. Suerte que soy yo. Suerte que soy yo el señuelo. Pika es algo, ¿eh? Te ha reventado la cabeza. Pero a ver, ¿qué casco tienes que te aguanta tantas balas? No sé qué habéis hecho tantos años en medio. ¿Ganabais las partidas de los otros a los putes? Llevas 1-4, hijoputa. Va 1-4, ahí está sacando pecho el white. ¡Uy, ese colateral, qué rico! ¿Qué puntada? Está bien, ese colateral, ¿eh? ¿Dónde vas, flipa? Si haces un pique flipa. ¿Qué te caes? Cómo me mola aquí poder tumbarme, tío. Como los caludutis antiguos. Con tanto salto de mí. Mira white ahí. Falta el ferro. Qué bien, se lo ha unido. ¡Putas granadas! ¡Toma, hijo de puta! Míralo. Quita la chica de la pablo. ¡Dios mío! No p***as este juego, tío. ¡No! ¡Quitala! ¿Alguien me estaba viendo? ¿Alguien me estaba viendo? ¡Ay, quaz! ¡Ay, quaz! La miraste al pablo, tío, de mierda. Se la podía haber liado, eh, creo yo. ¿Tú sabes la que le dao? Y tira del cable, hijo de... Tíraselo que lo vea pasar detrás. Y luego te giras. He visto ahí arder... Alguien arder. ¡Hostia, hostia! ¡Joder, tío! Le has quemado la falda, tío. ¡Cómo molan los gritos, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Mira el hijo de p***! ¡Ese es un hijo de p***! ¡Qué susto me he llevado, chaval! ¡Pero flipas! ¡Su p*** madre, tío! Kylka, no vas a ir de la casa. No va a colocar. O sea, olvidaos. En este juego la gente no coloca al tío. Prefiere sacarse el rastral, tío. Va 8-2. Dice, hostia, no, que muero. Pero ahí le tienes. ¡Uuuh, loco! ¿Pero quieres colocar o hacer algo, manchón? La verdad con la gente. ¡Uy la p***! ¡Ja, ja! Le he lo p***lo de manco, loco. ¡Vaya, tío! O sea, deja de verlo, Juanqui, ya. Desiste, ¿no? Y ya se habrá ido. Sí, ahora ha dado la vuelta a la casa. A ver, este... Se trata de hacer el transportao. Pero Pablo, por Dios. Nos van a mear, ¿no? No, no nos van a mear. No te preocupes, me pongo serio. No nos mea. Acuérdate de esta frase cuando veas la puntuación final Madre mía ¿Has grabado eso de David? Están todos en medio Uy, casi me matan Se me escapa, tío Vale, muerto Madre mía, que se ha puesto en serio Quita de delante mío, desgraciado ¿Qué? ¿Que te quites de delante mío? Esto es guay, tío, lo que me dice a mí Estaba más parado que yo Para que no mate se me pone en medio Yo se he castillado el trompetilla He buscado en el suelo Qué grande el trompetilla, tío Se ha callado la trompetilla He traído el camión de medio, eh Sorry Bueno, pica Pero matarlo se os ha colado, tío Era guay No, no, yo estaba fuera Yo estoy fuera Otra vez el Pablo en medio, tío Bueno, yo he estado en la trapa ¿Estás aquí? Vale, en la ventana, Pablo En la ventana Vale, muerto No duran nada las rondas, tío No te da tiempo a... Están dos, eh Joder Vale Matarlo, voy por izquierda Y se me escapa Vale, vale Lo he visto Se ha metido a la casa, eh Podéis ir a la bomba Vale, está en la base el otro La quito Nada, quitarla Quitarla, quitarla Ya está, ya están todos Mira, ya voy tercero Pica, te lo he dicho Bueno Lo he dicho que vamos a ganar Para los vender, eh Lo he sacado marquesinas de ellos Joder mía, qué rata, por Dios No te ha matado En la calle principal hay dos Dame, estoy colado en B, tío Y aquí no hay ni Peter No, entre, esta ni es tontería Que te la jodes No, madre mía Es que tenéis que haber traído la bomba B hace media hora, tío Porque estaba limpio Estábamos liados, tío Va, va, va Que guay se los cargamos Que guay se ha puesto serio, hostia Este es el guay de las MOABs en cada mapa, tío Vaya, coño Corre, va y coloca No, tío Pablo, tío Perdona, perdona ¿Me vas a decir algo a mí? No te aguanto, tío Pero escúchame Si eres malísimo Porque te van a ir nerviosa Te lo haces fácil, claro Te lo haces fácil en 7 segundos Pues me los hacía Si te hubieras callado la boca Lo que tenéis que hacer es que la 1 Y del tirón no iros por ahí Y ir a la bomba de donde vayamos Si, al de la ventana ha reventado Van a echar un muerto Vale, está Queda uno, queda uno La quito directamente y la ha tomado por el culo Si, 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 quito Ya apareciera La, 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 la Vamos pa, opa Hay uno en casa Así que se van a esperar que lo coloquemos ahí Vamos pa bien O sea, pa A ver Están arriba así Están en casa de media arriba, guay Retar, retar, retar Hacer la rotación rápida Eh, ahí Ahí no colabas Me ha matado, eh Me ha matado atravesando O sea Colocar, colocar, colocar No, no, si está la bomba ahí para A ver si está la bomba ahí para A ver si es el hijo de puta Tiene su base A ver si los engancho Guay, coge la bomba Y colócalo Y un vecino Además me ha matado ¿Quién ha matado a la bomba? Te va uno Mira, mira, tú Ha echado el zangos ¿Cómo es que uno, cabrón? ¿Qué van dos? Es, escúchame Ese pavo Desde que ha empezado la ronda Llevaba ahí Me ha ido arriba Sí, sí La de izquierda, izquierda Tiene que colocar, tiene que colocar No, 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 no Tenemos que colocar, tenemos que ganar Esto un toque No, que tiene que colocar Silencio, que no escucho Tira la bomba, pica, posee el arroz Vale, va a gastar el fondo No le da tiempo Juanqui, no te la juegues Mira, va a trabajar Pica, te va a entrar por la izquierda, eh Igual lo tienes en la casa Vale, no, no, no Tío, me voy a colocar Es la rata de mierda Es Juanqui diciendo que la hacemos ninja Pero Juanqui, ¿tú estás desorientado o qué? Hay que ganar la partida Contra esto se lo vamos a hacer ninja Así casi Juan a white, al final cumpliste ¿Qué te he dicho? Que me ponía serio y esto se ganaba, tío Vale, se han colado nada, eh Se han colado uno de nada Dos de nada Se han colado dos de nada Otro hit marker Nada, hombre Que no muere ¡Joder, tío! Se da uno Pues no, lo mato Marchar, 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 marchar ¡Joder, tío! Lo estoy diciendo, cojones Marchar No te ha escuchado, tío Vale, que nada más Que raro que es el Alberto ¿Qué tal, tío? Esto es para esta mierda, ¿en serio? Mierda, dice Me marcho para no matarlo y lo matas tú, tío Es que no cambiarás nunca, Alberto Es que es duro, tío, ser tan bueno, joder No entiende de arte Cuatro contra un manco, tío Y lo matas Alberto, me ha encantado, tío Solo entiende de ninjas cuando queda uno, tío ¡Hijo de puta! ¡Jódete! Va, que ya no ha matado el último en esta No se enoje nomás Música Música